Se dice que la persona típica dura 15 minutos en el baño. Qué mejor que aprovechar el tiempo y aprender algo nuevo. Les presento el podcast de solo 15 minutos sobre datos, detalles y pormenores cagados que podrás disfrutar mientras que ca... Bueno, en cualquier rato libre. Bienvenidos a Está Cagado con Sam Butler. Bienvenido a este episodio de Está Cagado Podcast. Tengo un invitado muy especial desde la Ciudad de México. Bueno, eres originalmente de Oaxaca. De Oaxaca, viviendo en Querétaro, de repente yendo a México, de repente en Juárez, de repente... Es todo. Tienes una vida nomada. ¿Cómo? ¿Nómada? Así como yo, muy parecido. Yo también me la paso en todos lados. Yo nomás duermo en mi casa como dos, tres días de la semana, así mucho. Pero aquí conmigo, Mendekuti, ¿cómo estás? Bien aquí. Triste porque ya hoy parto. Pero gracias por hacer el podcast. Tienes ya que una semana aquí en Ciudad de Juárez. Muy chido tenerte por acá. Ya disfrutamos de unos tacos. ¿Qué tal unos burritos? Los burritos. Por fin probé hoy de Winnie. Ah, fue el que menos me gustó. Estamos hablando de un burrito, no la foto de Badía que subió ayer, ¿verdad? No, eso es un burrazo. Yo quiero esos boxers. Esos boxers, sí. Para la gente que no sabe o conoce de ti, eres fotógrafo. Yo te conocí por medio de la fotografía de todos los estandoperos que subes a redes sociales de la Ciudad de México, de diferentes lugares. Muy chidas tus fotografías. Muchas gracias. Hoy tomaremos unas tuyas. Es todo. Sí, por eso me vine un poquito más arreglado. Dije, ah, no, unas fotos chidas. Y yo no, porque es un caidor, yo vengo de shorts. Sí, no, está bien, está bien. Este, gracias por acompañarme. Pensé, me gusta, me gusta buscar temas que pienso que el invitado a lo mejor tenga un poco de conocimiento en cuanto al tema. No es tanto sorpresa, pero pues a lo mejor no sabes mucho de este artista del que vamos a hablar. No mucha gente sabe, pero pasa algo muy increíble con una de sus piezas de arte. Y dije, ah, ok, este va a estar chido para el episodio de hoy. Vamos a hablar de un artista, bueno, no necesariamente el artista, pero sino algo que sucedió con su arte, de William de Kooning. Ok, William de Kooning. William de Kooning. ¿Quién es William de Kooning? A lo mejor lo estoy pronunciando bien o mal, pero en inglés tiene doble O, que es Kooning. ¿Sí? ¿Así se dice? William de Kooning. William de Kooning, gracias Ram. Ram sí sabe más de arte, está un poquito más. Todavía presume ya. Sí, con la brochita. Sí. Entonces, él fue un, él nació en 1904, ¿sí? Ok. El 24 de abril, 1904, y falleció el 19 de marzo de 1997. Ah, le tocó Second World War, le tocó depresión, le tocó... Casi vivió, ¿qué? 93 años. Vivió una vida muy larga. Es un pintor neerlandés, nacionalizado estadounidense, exponente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ok. Como mencionaste, o sea, es cuando él ya se hizo más famoso. Y es del expresionismo abstracto. Y dentro de esa tendencia de la acción painting o pintura gestual, es muy parecido a Jackson Pollock. Oh, ok. Sí, Mark Rothko, Clifford Steele. Y más tarde, Kooning experimentó con nuevos movimientos como escultura y hasta hice performance art, que me imagino, no sé si hacía obras o qué. Pero no, no me quise enfocar tanto en él, sino esta historia que sucedió en Estados Unidos en 1985. Y mientras ustedes hacen su performance ahí en el baño, asegúrense de poner atención a que empieza algo bueno. También lo pueden escuchar cuando estén lavando trastes, aspirando a la... No necesariamente en el excusado, aunque ese fue el tema. No sé si crean, está chido que nos invitan al cuarto más íntimo de la casa. Los cagadienses. Los cagadienses. Orgullo del nombre. Ahora, algunos de sus pintores, no es para que sepan, se han vendido en 137.5 millones de dólares. O sea, que es súper famoso, súper cotizado. Entonces, muchos de su arte venden por más de 100 millones de dólares. Desde 10 millones a 100 millones de dólares. Yo no entiendo quién está comprando esto o quién gastaría eso en una pintura. Pues, hay teorías. Hay gente que dice que las mismas personas de dinero lo inflan y lo hacen como inversión. Como un poquito pasa con los NFTs hoy en día. Sí. Que te venden un archivo. Ya. Pero es un archivo. No estás comprando la escultura ni la pintura, pero decir, oye, pero yo tengo esto y nada más hay uno. Lo quieres y de uno pasa dos dólares a cuatro y exponencial. O sea, ellos empujan el valor. Exacto. Y a veces también es para evadir impuestos. Porque te pueden decir cuánto vale un coche con el Blue Book. Ajá. Pero, ¿quién te puede decir, ah, es que esa pintura... Vale 10 dólares, pero tiene 100 millones guardados por ahí. Exacto. Pero él dice, gasté 100 millones. Exacto. Sí. Y es como... Y gasto. Pero imagínate que tú eres millonario, tienes esa pintura y tienes una deuda y dices, me costó 100 millones, valorame la en 50. Luego la pierdes. Exacto. Y ya tienes lana. Exacto. Estamos aprendiendo tranzas de la Ciudad de México. No, no, no te creo. Yo no me junto con artistas. Artistas. No, pues sí es todo otro mundo, ¿no? O sea, me imagino que es también una manera de lavar dinero. Sí. Podría ser, ¿verdad? Pero 100 millones de dólares es lo que se cotizan sus... Es demasiado. Sus obras de arte. Y el caso raro fue de que se encontraron una pintura de él. Este... Estoy buscando el año porque estoy tratando de contar la historia así nomás de memoria. Pero en el 2011... Ok. Hace 10 años. En el 2011 en Silver City, Nuevo México. Que está... Es un pueblito que está como a una hora y media del Paso, Texas. Ok. En Nuevo México. Aquí en Gorda. Sí. En las montañas. Silver City literalmente está en las montañas. Hay pinos. Inclusive hay una tribu de indios que hacían casas adentro de las cuevas. Y le daban fachada a la cueva. Sí, esculturada. Entonces, Gila, Indian Cliff, Walling, todo está por allá. Sí, donde tenían escaleras y vivían en cueva los indios de esa región. ¿Y cómo acababa una pintura de un soldandés? Sí, exacto. Pues lo que pasa es que en el 2011 había una pareja. Voy a buscar aquí sus nombres. Una pareja... Una pareja. Una pareja. Es un conjunto de personas. Un conjunto. Eran dos personas. Que eran... Sí, aquí está. Nancy Odegaard y su esposo. Sí. No, no, eso no es. Ella no es. No sé por qué se me perdió el nombre de ellos. Lo importante es que se amaban mucho. Se amaban mucho. Sí. Vivían en Cliff, Arizona. Sí. Una pareja... Wow. No lo apunté. De la historia no apunté el nombre. Ah, sí. Bueno, el sobrino se llamaba Ron Roseman. Este... De David Van Auker. Y este... Era el señor y su esposa. Ahora, este señor era... Los ambos eran como maestros de escuela. Ok. Y les gustaba viajar mucho. Y eran coleccionistas de diferentes cosas. Chachareros. Chachareros. Ok. Pero la gente se sorprendía que ellos... Porque toda la gente del barrio pensaban que eran buena gente. Que eran chidos. Inocentes. Pero... Inocentes de todo. O sea, se portaban muy bien. Y... No me digas que eran nazis. No eran nazis. Eran... A ver... Eran jubilados que vivían en el rancho Cliff. De un pequeño pueblo de Nuevo México. Cliff, Nuevo México. Con 300 habitantes. Y ellos tenían allí... Una pintura de este... William Cooney. Que fue robada. Sí. ¿Ellos la robaron? Esa pintura se encontró... Esa pintura se desapareció en 1985. De un museo de Tucson, Arizona. Sí. Y resulta que... Que... El día en que se robó la pintura. Llegó una pareja. En un carro deportivo. Antiguo. Antes de que abrieran el museo. Y empezaron una conversación con el guardia. El viejo truco de los... El viejo truco. Sí. Entonces... El hombre... Este... En lo que estaba entretenido el guardia. Platicando con la esposa. Entró al museo. Fue y agarró la pintura. Y se regresó. Y dijo... Bueno, pues... Ya... Mucho gusto. Ahí nos vemos. Y se escapó. Y... Y se fueron. Y eso se le hizo raro al guardia. Dijo, pues... Vinieron a... Obviamente vinieron a ver... El museo. El museo. Y no se quedaron a ver el museo. Está raro. Y es cuando él subió y vio... Que faltaba el... El... La pintura de... Pero de qué... O sea... ¿De qué tamaño es? ¿O qué tan poca importancia? ¿No es de esas pinturas que se hacen famosas porque se las roban y eso aumenta el precio? No. Es en comparación a las otras pinturas que ha vendido. De hecho, era una obra... Una obra de William Conning que se llamaba La Mujer Ocre. No sé qué significa ocre, pero... Ocre es como un color, ¿no? Es como un color. Y tenía... Tenía... Es como un tipo de... De... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dijimos que era? Expresionismo abstracto. Así como de... ¿Hay mujer ocre y ni parece mujer ni hay ocre? Sí, no parece mujer. De hecho, le criticaban mucho porque se veían un poco ofensivos los cuadros. ¿Sí? En cuanto a las mujeres, como un poco violentos. Ok. Pero pues en ese entonces... Es algo que... Que valoraban en 160 millones de dólares. Shit. Ya. Y se desaparece. Y no es hasta el 2011 que encuentran el cuadro en la recámara. De esta pareja. ¿Sí? Y... Un inversionista en... ¿Cómo se dice? Estate. Sí, de... Bienes raíces. Bienes raíces. Bueno, pues bienes raíces es más la propiedad, pero de... De todo lo que deja la gente cuando fallece. Ah, las herencias. Las herencias. Ok. Fue... Fue un... Un señor y les ofreció dinero al... Al sobrino. Porque el sobrino estuvo encargado de vender todo... Todo lo que quedó. Los hijos ya estaban grandes, pero se habían mudado. Entonces el sobrino dijo, yo me encargo. Vende todas las pertenencias de la pareja y le llama la atención el cuadro al... Al... Al cuato que compra herencias y tiene una tiendita de antigüedades. Y él va y pone la pintura en su tiendita. Ok. Y llega otro cuate y dice... Eh... Esa... That's familiar. That's familiar. Y se ponen a investigar y se dan cuenta que sí es el cuadro. El original. Que vale 160 millones de dólares. Entonces tienen que entrar expertos. Hacer análisis. Y resulta que sí era el cuadro. Checaron la firma. La pintura. Le hicieron probar la pintura. Le hicieron probar. Lo que ahí no sé qué sucede es... Digo, porque obviamente una pareja lo robó, pero tampoco estamos seguros. Si ellos coleccionaban chácharas, puede que ellos mismos hayan sido como siguientes en la cadenita. No tanto los ladrones. Sí, no más que la coincidencia era de que era una pareja. También el auto deportivo que describió el guardia. They had it. Tenían un carro parecido al que describió. Muy bien. Sí, él dijo que estaba oxidado y viejito el carrito, pero sí resulta que estuvo en la descripción y ellos tenían el mismo carro. Aparte, ellos tenían un millón de dólares en su cuenta bancaria. Ok. Sí. Sí. They are guilty. Y luego vivían una vida muy extravagante para tener salario de maestros. Y vivir en un lugar con 300 personas en medio de... Sí, para que nadie los descubriera. Entonces ellos viajaban mucho. Y la gente pensaba, pues es que los dos son maestros, les va bien. Este, los hijos ya están grandes. They don't spend much, tampoco. O sea, no gastan mucho, se la pasan de viaje. Pero pues no pueden comprobar que fueron ellos. ¿Sí? No lo pueden comprobar, pero las circunstancias apuntan de que probablemente ellos se robaron el cuadro. Bueno, aparte de que el esposo de la pareja escribió varios libros autopublicados. Y en uno de los libros autopublicados cuenta la historia de cuando dos chavas van, distraen un guardia. Ah, ok. Una va y se estile... Y se estile. Se roba. Se roba una joya muy valiosa y la esconde a plena vista, pero donde nadie la puede ver. Entonces dicen, ah, pues es como una confesión de lo que hicieron. Como O.J. If I did it. If I did it, this is how I would have done it. Sí, hace cuenta. Madres. Yeah. ¿Y ahora cuánto vale ese cuadro? 160 millones de dólares. Ay, Dios. Yeah. 160 millones de dólares. Y de hecho, leí otro artículo porque ya empecé a ver en cuanto al artista. Y por eso no se me fue a poner a... Como David O'Krie, Van O'Krie era el propietario de la tienda de la pareja. No sé por qué. Ese me fue el nombre de ellos. Pero me puse a ver más en cuanto al artista. Y te das cuenta que casi todo... Ese cuadro era parte de una serie de cuadros que tenía. Y la serie estaba incompleta. Ya. Entonces, y luego el misterio de que se desapareció en 1985. La encuentran en 2011. Y no fue hasta el 2017 que la vuelven a sacar al público. Ok. Y resulta, dicen, pues, ¿por qué no volvieron a sacar ese cuadro? Y resulta que el FBI lo tenía como evidencia. Sí. Y no permitía... Como lo consideraba evidencia, no lo permitía al público. Comercializarlo tampoco. Aparte, el museo tuvo que hacer mucha restauración por tantos años que fue descuidado el cuadro. Y aparte, ¿dónde lo cortaron? Sí, todo. Ah, lo seco del... Sí, pues, está en Nuevo México. Está muy seco. Entonces, esa fue la historia del cuadro La Mujer Ocre de William D. Cooney. Y usted piense con qué denominación de billetes se le emplearía el culo si tuviera 160 millones de dólares. Pero es algo que yo nunca entendí de robar arte. O sea, sí entiendo de lo que platicamos, de aumentarle el valor y todo. Pero de robar arte es como... Es The Thrill. The Thrill. Yo creo, sí. Es todo. Sí, pues, estamos hablando de... Si ya tienes que esconderte en Silver, en medio de ganada, donde te rodean 300 personas, estás en el desierto. Tuviste hijos, tuviste nietos y tal. Yo creo que una de dos eran las personas más aburridas del mundo y quisieron hacer una cosa extrema o querían hacer esa cosa extrema a costa de saber que tenían que esconderse. Ya. Both ways está... Y lo de la complicidad de la pareja. El amor. Sí. Porque es como, estoy casado con un criminal. Ya. De ambas partes. Ya. Entonces, no podemos desenamorarnos porque uno echa de cabeza al otro y... A lo mejor fue para chantajearse en un matrimonio por el resto de su vida. O sea, no es a stay together for the kids, it's a stay together for the painting. Sí. Ok, va, 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 eso es amor, me da. O a lo mejor cada noche ellos se acostaban y dormían y decían, we did it, we made fun of the system. A lo mejor a ellos se les hacía exagerado el precio y lo hicieron nomás por protesta a que algo valga tanto. Pero está raro porque en vez de un Jesus Christ tenían una pintura, o sea, o era una pintura que los excitaba mucho. También. Porque para tenerla ahí, pero también está raro, puede que los hijos supieran. Yo creo que te enteras en la historia de... Ah, sí, ahí... No creo, porque si hubieran, si supieran los hijos, lo primero que hubieran hecho es si hubieran regresado por el cuadro. A lo mejor pensar que era una copia. La Mona Lisa estuvo perdida algunos años. Entonces, es como, ah, es una copia de una pintura que se perdió, ¿no? Está... Nos intriga, nos intriga saber más. O sea, hay tanto que ver ahí en cuanto a esta pareja. Like, what made you do it? Yo, sí, sí se me ocurre una película de estilo Wes Anderson. Sí. De este robo todo bonito en un museo todo bonito con los encuadres y creando a los hijos y los hijos creciendo con esa pintura y... No pensando nada. No pensando nada y de repente el sobrino. O sea, y luego se dan cuenta que sus papás fueron criminales. O sea, a lo mejor los papás fueron a este tipo de... De papás que parecían inocentes, que no creaban un traste y nada. Que se dan cuenta que los papás son... Las personas más interesantes del mundo. Del mundo. No, it's a crazy story. Pensé que estaría chido platicarla ahora. Ay, disculpen que se me fueron los nombres de la pareja. Este, no entiendo cómo se me fue. Pero, pues, estuvo chida la historia. El punto es la historia. Sí, y tenemos que buscar esa pintura. Yo la quiero ver. Ya. También. Sí, y si la encuentran, suban a la página de Facebook, Los Cagadienses. Dejen comentarios en el YouTube. Like, suscríbanse. Gracias por todo el apoyo. Los leo. ¿Cómo te puede encontrar la gente? Les recomiendo que busquen a Mendecuti en redes sociales. Tiene fotos bien chidas de sus comediantes favoritos. Sí. De aquí, de México y de todos lados. Sí, ahí estamos como López Mendecuti. Digo, estamos, soy yo solito, pero... Ahí van a estar sus comediantes favoritos. Y no tan favoritos. Si no te gustan, no le pongas like. Hay comedia para todos. Porque igual, este pendejo me caga. Ya. Y ya sabes. Comentarios. Y, pues, a mí, ya saben, me pueden encontrar como Tu Amigo Sam en redes sociales. También mi página de YouTube se llama Tu Amigo Sam. Y en plataformas de podcast, estoy como Está Cagado Podcast. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Límpiese bien. Así. Suavecito. Límpiese bien.